Para la fabricación de calzado hemos visto primero el procesamiento del cuero Luego hemos conseguido los insumos y tercero nos hemos capacitado en Cepicam Ahora lo que nos toca es visitar un taller de calzado llamado Zagal Hace cinco años Teo tú eras armador y el día de hoy tienes tu propia marca de calzado Cuéntame cómo así dejaste el trabajo de armador y te animaste a tener tu propia marca Ya, mira este, más que todo fue el deseo de superación porque imagínate uno estar todo, o sea, uno quiere Uno trabajabas para una empresa, para otra marca Exacto, así es, así es, yo trabajaba con diferentes, como se llama, talleres, diferentes marcas Yo era armador así como lo ves acá mis trabajadores, yo he sido así, empecé de abajo Pero el deseo de uno de superarse poquito a poquito fue empezando Fue un poco difícil pero ahí me mantuve Te contaste que ahorraste dinero, que además te aliaste con tu familia porque te acompañan tus dos hermanos Tienes amigos, gente de confianza Así es, o sea, como te digo, el deseo de superación por mí y por mi familia fue lo que me inspiró a esto Un pequeño sitio, un pequeño capital de mi trabajo durante mis tiempos que yo trabajaba como armador Ahorré y comencé haciendo unas pocas docenas y gracias con el apoyo de mis hermanos acá como es José y Santos Ellos me apoyaron para seguir adelante Y de a poquito a poquito empecé así ¿Y cómo diferencia su calzado del resto? Porque muchas personas venden calzados, las tendencias son las mismas, los productos se parecen mucho Exacto, sí, mira, más que todo la diferencia es estar al día en modelaje Estar en lo que sale a la moda Y más que todo en lo que es dama, tenemos que estar en internet Al menos yo personal ¿No estás que todo el día estás en internet? No todo el día Chequeando modelos de Italia, de España Exacto, sí, mira, yo estoy viendo qué es lo que sale en otros países para yo adaptarlo acá a mi zona de trabajo Tengo a mis cosados, por un lado a Santos y por el otro lado a José Que me van a contar un poco qué es lo que hacen, ellos son hermanos de Teo Santos Cuéntame, tú eres el cortador, ¿qué es lo que hace un cortador? Sí, miren, nosotros cortamos todos los modelos que baja el fabricante de internet Y nosotros fabricamos y hacemos el corte Mi función es cortar todos los modelos que saque el fabricante Y pasarlo al perfilador o el aparador que él se encarga de las costuras Y para posteriormente seguir el proceso productivo del calzado Y el perfilador, en este caso es justamente José Que lo tengo por acá, a ver José, cuéntame ¿Qué cosa es el perfilador? ¿Qué se hace cuando se perfila un calzado? Bueno, el perfilador se encarga de coser todo lo que corta mi hermano Santos Y lo comenzar a unir, a armar como un rompecabezas ¿Vas armando las piezas que ha cortado Santos? Sí, claro, sí, se va armando y cosiendo Y poniendo por ahí algún adorno o bebida o jalío O cualquier otra cosa que lleva el zapato Aquí a mi lado está la única mujer, la única chica del taller, Julia Y hace dos meses nada más trabajas acá Recién estoy acá, hace dos meses que estoy viniendo Pero eres amiga de Teo de toda la vida Sí, de muchos años Cuéntame, ¿tú no sabías que Teo tenía su propia marca de calzado? No, no sabía Un día de casualidad que se encontró con mi esposo Y le comentó y que yo sabía parar Y me dije, ve, dile que venga para que aunque sea a sus ratos libres se recurse con algo Y voy a estar acá trabajando ¿Qué te pareció al escuchar que Teo ya tenía su propia marca de calzado? Mira, después de trabajar durante mucho tiempo para otra marca ¿Cómo te vino la noticia? Bueno, me dio mucho gusto por él, por ser amigo Y apoyarnos, ¿no? Tanto él dándome trabajo y yo brindando mi servicio En Zagar estamos haciendo Perú Y para finalizar nuestra ruta del calzado Hemos llegado al Centro Comercial Apiat ¿Tú Enrique, estás bien? ¿Estás cansado? Por supuesto Así que seguimos Seguimos nomás, vamos Me acompaña Pilar Que hace 20 años Pilar, trabajas en lo que es el calzado Y hace 3 años nada más se hacen ventas ¿Cómo es vender el calzado? Porque las mujeres, bueno, acá tú vendes calzado de mujeres mayormente Somos bien pesadas para comprar zapatos ¿Cómo haces tú? ¿Cómo atiendes a las clientes? Les doy la bienvenida ¿Qué modelito desean? Les saco el modelito que desean ellas Su talla Y tú, Pilar, me contabas que ahora que estás en la venta de zapatos Estás un poco más tranquila Tu trabajo es más tranquilo Los horarios y todo Porque tú antes trabajabas de alistadora ¿Qué es lo que hace una alistadora? Cuéntanos Una alistadora es hacer todo el acabado ¿Tú hacías los acabados de zapatos? ¿Para la misma empresa? Todos los acabados Sí, diferentes talleres he trabajado Y ahí he tenido bastante experiencia En todo tipo de zapatos Es decir, tú conoces paso a paso La fabricación del calzado Sí En Safevi estamos haciendo Perú Misión cumplida, Enrique Terminó la ruta del calzado Así es Y hemos visto muchas cosas Son muchos los fabricantes de calzados Son muchas las personas que trabajan Y hay muchas maneras de consumir productos Pero no, ya sea en la venta directa ¿No? Acá en Trujillo En todas las ferias que hay En todos los centros comerciales Y la otra forma es a través tuyo Exactamente Hay muchas formas de que la gente se pueda enterar del producto que tenemos aquí en Trujillo Que es el calzado Lo pueden hacer de manera física En los diferentes puestos que se han mostrado Durante todo lo que se ha realizado el día de hoy O también lo pueden hacer de manera virtual Por intermedio de la página web calzaferia.com Bueno y vale la pena invitar a todos los fabricantes de calzado Que aún no están asociados a ninguna entidad En tu caso podrían asociarse a tu página web Que tú los ayudes a vender sus productos afuera Acá mismo en Trujillo, en otros lugares Obviamente todos están invitados Para poder cristalizar esta idea Y seguir avanzando Pues en conjunto se han avanzado cosas Que durante años Durante 30 o 40 años no se ha podido hacer Y se han logrado de antemano ya muchas cosas Se han concretado muchas ventas Y los invito pues a seguir adelante Y a seguir Haciendo Perú En el porvenir Estamos Haciendo Perú Hoy conocimos el trabajo que comparten Miles de fabricantes de calzado Peruanos emprendedores que luchan día a día Por salir adelante Mujeres y hombres que con esfuerzo y optimismo Están Haciendo Perú Pequeños emprendedores Grandes triunfadores Llegó gracias a Edificar ¿Y tú? ¿Estás Haciendo Perú? Visítanos en www.haciendoperu.com.pe Y cuéntanos ¿Qué estás haciendo? ¿Estás Haciendo Perú? Gracias por ver el video.